Bueno, hoy vamos a aplicar Dark Color, es lo nuevo de Toxic, es un abrillantador que posee cera de abejas, en este caso lo voy a utilizar como cera, se puede aplicar tanto con máquina o con un pad de poli de espuma. Viene en dos presentaciones, de 600, de 120, ideal para colores oscuros y para colores claros. Vamos a utilizar un pad de poli de espuma, como todos los productos Toxic, es muy poco lo que se utiliza, así que son muy rendidores, como el capo es muy grande, lo vamos a dividir en cuatro, sin hacer mucha presión, no es necesario que lo dejemos mucho tiempo, directamente lo podemos terminar de aplicar y retirar. Lo bueno del Dark Color es que te da mucha protección y repelencia, ahora les voy a mostrar un poco de la repelencia, acá pueden ver la repelencia del producto recién aplicado. La verdad, muy conforme con el producto Dark Color, quedé sorprendido con los cambios, lo bueno de esto es que oculta todas las imperfecciones, los famosos subir y te da mucha protección y repelencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!